Ingeniería Agraria. La carrera de Ingeniería Agraria estudia la actividad agroexportadora. Los profesionales de esta carrera tienen conocimientos sobre los sistemas de producción agrícola y pecuaria. Su producción está dedicada a la creación de infraestructura rural para la producción de materias primas vegetales y animales y para su transformación. Son profesionales que pretenden mejorar las condiciones agro-socioeconómicas. ¿Cuál es el perfil de un ingeniero agrario? Eres de esas personas que le agrada pasar mucho tiempo en el campo, estar en contacto con la naturaleza y cultivar la tierra. Debes tener capacidad para tomar decisiones. Te debe gustar el diálogo a fin de conseguir soluciones y debes tener gusto por las matemáticas, química, biología y física. ¿Cuál es el campo laboral de un ingeniero agrario? Si te decides por esta carrera, trabajarás en el diseño, planificación y ejecución de proyectos relacionados a la producción vegetal y animal, control de calidad, consultorías, ventas, planificaciones, docencia, extensión, investigación, generación y desarrollo de tecnología. Podrás trabajar en el sector público como en el sector privado. Los ingenieros agrarios tienen un variado campo laboral. La duración de esta carrera es de 5 años.